Coloquios, mesas de diálogo, performance, recitales, teatro, cineforos, ensambles musicales, muestras e instalaciones visuales son parte de la agenda que presenta la cuarta edición de Interactos, Encuentros Públicos de Artes 2019. Y para contarnos todos los detalles de este espacio cultural me acompaña esta noche Ramiro Noriega, que es el rector de la Universidad de las Artes. Le doy las gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, Ramiro. ¿Qué tal María Antoñeta? ¿Cómo vas? Un gusto, un gusto tenerlo por acá. Bien, cuéntenos un poquito. Guayaquil se viste de cultura, eso ya no es novedad, de cultura y de arte. Y esto es durante tres días, del 23 al 25 de octubre. Varias son las actividades que se han programado, amigos televidentes. Quiero que usted nos cuente, Ramiro, precisamente cuáles y cuántas son esas sedes que ustedes han preparado para este evento. Bueno, muchas gracias primero por recibirnos. Es muy importante la participación de los medios de comunicación. en este tipo de acontecimientos. Interactos es una plataforma de encuentro entre las artes, los públicos, la educación. Es un espacio de gran complejidad. Vamos a nuestra cuarta edición. Y este año los hemos pensado como una puerta de entrada al Bicentenario de Guayaquil. Queremos que el 2020 sea un año de cultura, de artes, de encuentro. Perfecto. ¿Cuál es la misión de esta edición que han preparado? Encontrar artistas con sus públicos. Eso es lo más importante. Nos anima el deseo de que los artistas puedan descubrir también la universidad. Nos anima el deseo de que la ciudadanía en Guayaquil disfrute de lo que es el arte ahora. El arte ahora es muy compleja. Estamos en un momento de mucha producción en el Ecuador. Y por eso la agenda es diversa. Hay artistas guayaquileños en primera línea. Artistas ecuatorianos de todo tipo en todas las disciplinas. Y esta vez tenemos la visita de artistas que vienen de 12 países para celebrar con nosotros el Bicentenario de Guayaquil. Claro que sí. ¿Cómo fue y cuánto tiempo les tomó todo este proceso de elección de los artistas, de los gestores culturales y también académicos que participarán en esta cuarta edición? Bueno, para nosotros Interactos es una herramienta, ¿cómo decir? También pedagógica, ¿no? De manera que esta cuarta edición ya tiene el engranaje en marcha. El equipo académico, artístico de la universidad es el que lanza las ideas, es el que señala el camino. Esta vez nos interesamos mucho en, digamos, la esfera pública. Nos interesa hablar más de la ciudad, hablar más de cómo estamos allí. Tenemos un equipo de producción que funciona muy bien, un equipo de comunicación que ha hecho muy bien su tarea. Y toda la comunidad educativa, incluidos los estudiantes que son los principales protagonistas de nuestra labor. ¿En qué espacios públicos de Guayaquil encontraremos arte? Estamos muy concentrados en el centro, tenemos varios socios estratégicos del campo de lo público, de lo privado. Estoy pensando en la universidad como un establecimiento medular. Tenemos la Biblioteca de las Artes, que es muy importante, que ya el público la conoce cada vez mejor en Pichincha y Aguirre. Tenemos una plataforma de producción cultural y artística que vamos a inaugurar pronto, que es el edificio de la ex bolsa de valores 9 de octubre y Panamá y Pichincha. Ahí es donde cambia de nombre. Ese escenario es muy importante, ya lo vamos a ir descubriendo con todos. Está el MAC, está la Casa Marín, está la Alianza Francesa, está el Centro Cultural Americano Ecuatoriano. En fin, son varios escenarios. Lo que nos interesa es que la ciudad se vaya disfrutando más del campo artístico. Siempre decimos más cultura y artes para todos y todos. 12 países participantes, 85 invitados, 11 conciertos, 17 talleres, 18 muestras, 24 charlas y coloquios. ¿Cómo se accede? ¿La entrada es gratuita? Sí, nosotros valoramos la actividad artística. Gratuito es una palabra un poco confusa, ¿no? No es gratuito. ¿No es gratuito? El espectador no tiene que pagar, pero hay que decir que los interactos se hacen con fondos públicos. De manera que hay una inversión del Estado que celebramos. Esos fondos están destinados a la producción, al reconocimiento de los perdientes, de los artistas. Pero en todo caso, aquellos que asistan no tendrán que... El público puede entrar libremente. Es que el tema de la gratuidad es complicado. Hay que... Le invitamos a la comunidad a consumir más arte, a invertir dinero en el trabajo artístico. Eso es muy importante, ¿no? Porque de eso depende el futuro de los profesionales que nosotros estamos formando. En la inauguración y en la clausura hemos establecido un modo de reconocimiento simbólico que va a ser administrado por bomberos. Vamos a recolectar algunos elementos tecnológicos que estén en proceso de desecho y que puedan ser reciclados. Reutilizados. Eso es muy importante. Le voy a pedir que comparta con nuestros televidentes la dirección electrónica donde podrán encontrar toda la agenda para todos aquellos que quieran asistir. Hay una agenda, una app, una aplicación que se llama Agua. Agua es la agenda cultural que ha sido desarrollada por la Universidad de las Artes. Es una agenda amplia sobre Guayaquil. Allí encontramos... Es una app para Android y para los servicios de Apple. Y la otra es www.uartes.edu.es. www.uartes.edu.es. Ahí se despliega la programación con mucha facilidad. Perfecto. La invitación está hecha para todos definitivamente. Eventos como este no solo ayudan a consumir arte, sino también a apreciarla. Y fomenta el turismo cultural que es importante. ¿Cuál es la proyección que ustedes tienen con Interactos? Bueno, es indispensable ampliar la agenda cultural de Guayaquil. Nosotros estamos pensando en Guayaquil como una capital regional de cultura en América Latina. Perfecto. Gracias por acompañarnos. Ramiro, un gusto tenerlo por acá. La invitación está hecha para todos, para que vayan a consumir arte, como usted lo decía. Sí, muchas gracias. Eso es lo que nos va a ayudar a tener una ciudad verdaderamente inteligente. Bien, ahora quiero compartir con usted.